Bueno, mis colegas don Marien se me han dejado con poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de poder hacer la presentación rápida, ya que creíamos que en una jornada de actualización técnica y más en el norte, cuando ya ha pasado una semana del lanzamiento oficial de la tecnología intacta, que fue jueves pasado en Buenos Aires, era la oportunidad para presentarles, además de nuestras variedades, también algunas cuestiones más de tipo comercial, para que aquellos que estén interesados en sembrar esta campaña, estuvieran al tanto de las condiciones. Entonces, mi temaria va a ser una breve introducción de lo que es, cómo es la introgresión de la tecnología en germoplasma, más específicamente, cómo es un programa de mejoramiento y cuál es el costo, de alguna manera, en el desarrollo de una nueva tecnología. Después voy a hablar del plan de lanzamiento intacta que tenemos pensado para las variedades que Rodrigo presentó, de la 65 al 85. Algunos beneficios en valores numéricos para jugar y para hacer algunos números, de qué estaría aportando esta tecnología para el productor, y unas breves conclusiones. Si nosotros vemos cómo fue la evolución de la introgresión, cómo Federico pasó hoy en esta misma diapositiva, desde el año 2005, don Mario viene trabajando, y algo para destacar y para aclarar es que, por ahí cuando uno presenta la 59 versus la 5.9, la 62 versus la 6.2 de RR1, por ahí uno pensaría o llevaría a la equivocación de que es la misma variedad transformada en intacta. Y lo que hay que aclarar acá es que son todos productos totalmente nuevos y que parten de un programa de mejoramiento diferente, con lo cual eso complica más, si quieren, la operatoria del día a día de todo el programa de mejoramiento, porque en la medida que haya nuevas tecnologías, hay nuevos programas de mejoramiento. Entonces hoy tenemos un programa de RR1, tenemos un programa de intacta, tenemos un programa con la tecnología en list, como presentó Federico, y eso de alguna manera complejiza la operatoria y también hace que cada programa sea único y que se parta de variedades únicas. Entonces se parte de la introgresión del evento, cuando los materiales se llevan a convertir, en el año 2005, en el año 2007, 2008, fueron los primeros años de evaluación de tecnología en microparcelas, en el 2009, 2010, una red de ensayos en más de 20 localidades, 2011, 2012, elegimos, con toda la información que teníamos, los 6 productos que vamos a estar comerciales de intacta, ya sea los 4 para el norte argentino y los 2 productos que van a mercados como el paraguayo y el uruguayo. Y para poder llegar a, no solamente hay que tener buenas variedades, sino que también hay que llegar a tiempo, y para llegar a tiempo, don Mario tiene una estrategia de contraestación en Estados Unidos que nos permitió acelerar un año, ganar un año, y poder, al haber mandado estas variedades el año pasado, se hicieron 50 hectáreas de cada variedad, podemos llegar, con esta inversión, podemos llegar con el volumen, no con el volumen que hubiésemos querido, por lo dura que fue la campaña, pero sí con un volumen comercial aceptable para el lanzamiento de una tecnología. Y bueno, llegamos a este año que es el lanzamiento de la tecnología intacta. Un poco el porqué de esta complejidad y del costo que tiene hacer una nueva tecnología, como yo les comentaba, cuando partimos de nuevos eventos biotecnológicos. El desarrollo de germoplasma con nuevas tecnologías requiere mayor inversión. En primer lugar, por mayores ineficiencias a la pilaria de eventos. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Tenemos mayor inversión en planes de buenas prácticas o de stewardship. Estos son planes que hay que cumplir, no solamente a nivel regulatorio gubernamental, sino también cada empresa dueña de la biotecnología tiene distintas exigencias para la bioseguridad que hay que cumplir y eso también requiere de un costo adicional en todo este tipo de actividades, ya sea de investigación como de desarrollo y también de producción. También hay mayor inversión en laboratorios de marcadores moleculares para hacer el screening de las variedades y para ver que las variedades estén, todas las variedades que se quieren evaluar llevan el evento para así poder participar en todos los ensayos. Mayor inversión por ser actividades reguladas, con el descarte que esto significa, con la destrucción del material hasta tanto el evento no es aprobado comercialmente. Y hay una mayor inversión por tomar riesgo de contrastación y producción temprana. O sea, el año pasado cuando nosotros decidimos mandar a Estados Unidos estas 6 variedades para hacer el incremento, no sabíamos o la tecnología intacta todavía no estaba ni siquiera aprobada, estaba aprobada en Argentina, pero no estaba aprobada en China, con lo cual fue una inversión totalmente a riesgo para poder salir comerciales y estar primeros. Entonces, si hacemos un simple ejemplo, yo aclaro que no soy genetista por si hay alguna consulta muy específica, pero le quiero resumir de manera gráfica cómo es la introdesión de un evento y cuál es la mayor ineficiencia que estamos hablando cuando tenemos nuevos eventos biotecnológicos. Entonces, cuando vemos el programa de RR1, en el que ya está estabilizado y en el que tiene más de 25 años de antigüedad, lo que son los cruzamientos, una variedad de RR1, puede ser una 6, 8, 7, 8, la variedad que ustedes elijan, se cruza con cruzas dirigidas, por supuesto, con distintas variedades de las cuales nos interesa hacer cruzamientos para generar variabilidad y para generar nuevas variedades. Entonces, la efectividad de ese cruzamiento en las distintas generaciones siguientes es 100% efectivo, porque de cruzar una variedad de RR1 con una variedad de RR1, no tengo otra cosa más que una variedad de RR1. Ahora, cuando vamos al programa de Intacto o de cualquier otra biotecnología, partimos muchas veces de un material convencional. Convencional es que es soja que no tiene ningún tipo de evento. ¿Por qué partimos de un material convencional? Porque van a ver que es mucho más fácil obtener una variedad con el evento deseado, en la manera que partimos sin cruzas de genética, por ejemplo. Es mucho más fácil introgresar el evento teniendo como un donante una variedad BTRR, actuando como padre, y una variedad convencional madre, que si hacemos una cruza, como es la diapositiva que sigue, de una variedad RR1 con una variedad intacta, por ejemplo. Pero aún así, en este caso, la F1 es 100% resistente a glifosato, con lo cual no puedo aplicar de revisida y seleccionar para ver cuáles son las variedades que tiene el evento. En la F2 podemos hacer por segregación una aplicación de glifosato y ver qué variedad está conteniendo el evento intacta, el RR2, pero esto es un 50% de la población efectiva. Y la realmente población que nos interesa, en la cual estamos apuntando para obtener líneas y participar en ensayos, podemos decir que solamente de un cruzamiento por esta metodología, un 25% de las cruzas son efectivas y terminan, en definitiva, en las redes de evaluación. Si esto lo hacemos un poquito más complejo, porque realmente queremos cruzar una variedad intacta que actúe como padre, con una variedad RR1, como puede ser una de las mejores variedades en el mercado, como una 6.8, una 7.8, la cosa se complica aún más. El herbicida no lo podemos aplicar, porque todas las variedades van a ser resistentes a glifosato, con lo cual, desde la primera generación, tenemos que hacer un screening por marcadores moleculares para saber qué variedad tiene el evento en cuestión. La F2, también hay que hacerle marcadores moleculares para poder ver si la variedad tiene el evento deseado y alguna cual tiene el RR1, porque ahí vamos a tener una mezcla. Y bueno, con todo este programa de cruzas, si la empresa eligiera este mecanismo, solamente un 5 a un 15% son cruzas efectivas para generar líneas y para generar posibles variedades que terminan siendo comerciales. Eso desde el punto de vista del programa de mejoramiento. Ahora, cuando vamos al punto de vista, una vez que ya está todo, digamos, en piloto automático y ya investigación nos dio las variedades y están participando en los distintos ensayos de microparcelas, tenemos, recuerden que estos son todos eventos regulados, no aprobados todavía en Argentina, muchas veces, están lo que se llama regulados ante la Conavia y eso requiere de un manejo de bioseguridad muy grande que también hace muy costosa toda la investigación y producción de todas las variedades con nuevos eventos biotecnológicos. Entre los puntos que podemos mencionar está, bueno, la presentación de ensayos ante organismos, seguimiento de los planes de bioseguridad de cada licenciatario que debemos cumplir, manejo seguro de los ensayos en etapas de regulados y por último, que es el que también en dinero significa muchísimo, es la destrucción de todo el material hasta tanto en cuanto el evento no esté aprobado comercialmente. O sea, podemos tener de repente 5 o 6, 8 años de hacer microparcelas, hacer parcelas de desarrollo en el cual todo el material ese tiene que ir a destrucción. Y solamente como ejemplo, el año pasado se destinaron a destrucción, esto es una fosa, una foto de una fosa, más de 300 toneladas de soja. Y esto se repite y se complica año a año en la medida que tenemos nuevos eventos y nuevas plataformas biotecnológicas. Pasando a lo que van a ser los lanzamientos comerciales intactas en la Argentina, como mencionó Rodrigo, tenemos variedades como Don Mario 65, 78, 80 y 85 y Pro. Para el año que viene va a haber dos lanzamientos que este año son exclusivos para Uruguay y también la 59 que va a estar participando en Paraguay y que el año que viene se sumarían al portfolio de productos que tiene Don Mario. Pasando al plan de lanzamiento de nuestras variedades intactas y ya esto es por ahí más comercial, vamos a hacer un plan de lanzamiento en el que vamos a beneficiar a productores con el acceso a la compra de nuevas variedades intactas, poder acceder a esta genética, de manera que tenemos, o por tener un volumen reducido, decidimos hacer alguna acción para aquellos productores que tengan o que hayan tenido un comportamiento con Don Mario, como nosotros llamamos, de buenos clientes en las últimas campañas y con reconocimiento de la propiedad intelectual a través de la compra de semillas o pagos de regalías, le vamos a asegurar el acceso a esta nueva tecnología con el beneficio de la prioridad de compra y también un 15% en las bolsas del refugio. Esto es un punto importante que nombró FEDE, el refugio, desde Don Mario lo estamos encarando fuertemente, es por eso que con la compra de intacta el productor va a tener que comprar también el 20% de bolsas de refugio en RR1. Creemos que el éxito de la tecnología hace al manejo seguro que hagamos de esta tecnología, es sustentable y no podemos desde Don Mario como empresa proveedora de las variedades intactas para obviarlo y dejarlos, por lo menos en el año de lanzamiento, en manos del productor. Los requisitos para participar del plan en toda esta base de productores es, como les comentaba, haber comprado semillas fiscalizadas o reconocido propiedad intelectual a través del pago de regalías en las últimas dos campañas. Esta promoción, bueno, también otro punto importante y no menor, es uno de los más importantes, le diría, es haber firmado el contrato de licencia, como se llama, de tecnología con Monsanto y también el suscripto, la licencia de genética con Don Mario, que es un contrato de germoplasma que estamos haciendo firmar, algunos posiblemente de nuestro equipo comercial de agentes de ventas del norte, con muchos de ustedes, haya estado en contacto y también van a estar en contacto en todo el transcurso de esta jornada para que puedan, por ahí, aquel que no esté al tanto, interiorizarse en qué consiste esto. La vigencia del plan es hasta el 15 del 10, o sea, prioridad de compra hasta el 15 del 10, y pasada esta fecha, queda liberado a todos aquellos productores que quieran acceder a la compra de las variedades intactas. Otro punto importante es que nosotros vamos a comercializar las bolsas intactas en 25 kilos, similar a lo que es el maíz. El precio de la genética para esta campaña de lanzamiento es de 28 dólares la bolsa de 25 kilos, y Don Mario va a facturar junto con la bolsa el canon de tecnología por cuenta y orden de Monsanto, y el valor es de 14 dólares cada 30 kilos, como ya se ha anunciado en alguna otra jornada de otra empresa también proveedora de genética, y seguramente ustedes sepan. Pasando un poco, porque yo, esta transparencia anterior ha causado estupor seguramente del valor de la semilla y demás, yo quería hacer algún simple ejemplo que es totalmente por ahí cuestionable por parte de ustedes, pero no deja de ser importante para ver qué es lo que está aportando la genética y la tecnología, en función de lo que se presentó tanto Federico en los ahorros de aplicaciones que estamos teniendo, como también lo que son el aumento de productividad en este nuevo germoplan. Y el aumento de productividad también creo que un punto importante y por ahí que no mencionó Rodrigo, es que esas diferencias cuando nosotros hablamos del 8, del 6%, del 10% o del 11 en los ensayos de embajadores, pero particularmente en los datos nuestros que generamos a través del equipo de desarrollo e investigación, tengan en cuenta que esto sería de alguna manera el piso que podemos ver o podemos ver a campo en el aumento de productividad. ¿Por qué digo el piso? Porque todos los ensayos cuando comparamos una intacta contra una variedad RR1, los ensayos de esos tienen un seguimiento día a día de todo nuestro equipo de desarrollo y realmente no se le escapa una oruga en el momento de tener que hacer una aplicación, porque lo que queremos evaluar nosotros es el valor de la genética. Por eso es que este piso creo que en el potencial de rendimiento a campo posiblemente la diferencia de rinde que ustedes vean contra una soja RR1 versus una intacta puede inclusive ser mayor. Partiendo de la base de ahorro de aplicaciones, como mostró Federico, para toda la zona productiva, ya sea para el NOA como para el NEA, valores entre 50 a 40 dólares dependiendo de la cantidad de aplicaciones que se hagan y dependiendo también del producto. Para esta cuenta lo que se tuvo son los precios consultados con cualquier distribuidor que provea productos agroquímicos y también al precio de las aplicaciones que normalmente ustedes están pagando acá en el norte. Y con los productos que se usan para este tipo de orugas. Entonces, si tomamos un rinde objetivo de 2.700 kilos con un ahorro de aplicaciones de 45 dólares y ponemos un 8% de aumento de rendimiento, el beneficio bruto que tendríamos, beneficio bruto es los kilos de aumento de productividad pero descontando los gastos comerciales de la soja. Eso es importante, descontando flete, un flete de las gitas a Rosario y descontando un 2% de comercialización, por ejemplo. Nos estaría dando un beneficio bruto de 98 dólares por hectárea. Ahora, ¿por qué digo beneficio bruto? Porque ustedes van a haber pagado una bolsa de semillas más cara si comparan contra una RR1. Y también hay otro valor de intangibles que creo que en un Excel o en una calculadora es muy difícil reflejarlo, pero que también cada uno le tiene que poner su número a esto, como es la seguridad, la efectividad de los controles, la oportunidad que muchas veces uno decide hacer un control de una variedad de una RR1 y no tiene humedad relativa, tiene que hacer aplicaciones nocturnas. Creo que eso también cada uno puede poner o no el seguro que brinda esta tecnología frente a todo el control que nos está dando. Ahora, cuando vamos a la inversión por hectárea de la tecnología intacta y de alguna manera también al beneficio neto por ese diferencial que ustedes están pagando extra entre una bolsa intacta y una bolsa de RR1, con los mismos supuestos, por supuesto, tomando un rin de 2,7 toneladas, 45 dólares y un 8%, el diferencial que les quedaría a ustedes es de 47 dólares por hectárea, cuando lo comparamos a hacer un cultivo de RR1. Un RR1 que, vale la pena la aclaración, es un RR1 partiendo de una bolsa de semillas fiscalizada. Ahora, la inversión por tecnología, porque uno puede decir, bueno, pero cuánto me llevo y cuánto tengo que invertir en uno y en otro ejemplo. Si vamos a la tecnología RR1, sumándole el costo de la semilla más las aplicaciones que ustedes tienen que hacer, estarían en 82 dólares por hectárea aproximadamente. Y con una bolsa intacta, pagando el canon de la tecnología y también el valor de germoplasma, la inversión es de 79,50. O sea, que en inversión por hectárea no es mucho mayor si tomamos ese diferencial en precio que tiene este año, por lo menos, una bolsa intacta con la tecnología, frente a una bolsa fiscalizada de RR1. Algunas fotos para el que no tuvo la oportunidad de ver una variedad intacta, creo que muchos han participado. Esto es un burrullacu, a la izquierda una variedad intacta, a la derecha una soja RR1. El diferencial de arranque del cultivo realmente es asombroso. Lo mismo en este caso, hacia la derecha ven la variedad intacta y a la izquierda el RR1. Y cómo luce con niveles de foliación cuando se nos escapa la pseudoplusia, podemos llegar a ver estos niveles de foliación comparando una variedad intacta con una variedad RR1. Para concluir, y no demorarme más tiempo, el desarrollo de germoplasma con nuevas biotecnologías demanda enormes esfuerzos e inversiones muy altas. La tecnología intacta de RR2 Pro permitirá aumentar los niveles de productividad, pero también exigirá un manejo responsable a través del uso de refugios. Estará montada en un germoplasma elite para expresar su máximo potencial de rendimiento. Este año la tecnología intacta, el lanzamiento, estará restringido al norte argentino. Y desde Don Mario queremos premiar a todos aquellos productores que vienen confiando a través del reconocimiento de la propiedad intelectual, con este beneficio que decíamos del acceso, que sean los primeros en acceder al germoplasma intacta. Y por último, con una conclusión, creo que por la experiencia que nosotros tenemos de ver en cultivo, en ensayos, en lotes de producción, la tecnología intacta, creo que va a cambiar la manera de producir soja en Argentina. Así que, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.